Bueno, viste, entonces ayer tuvimos un domingo con mi novio de hermoso, fuimos a la cancha, fuimos al cine, vimos una peli, viste, el entierro de la anaconda cabezona Y no, bueno, increíble, después nos fuimos a tomar un helado, yo me encargué chocolate al negro de whatsapp Después dimos una vuelta en el auto, fuimos por allá al fondo y pinchamos ¿Pincharon? Las ruedas Ah, picarón, no me dan Y bueno, como que estoy enamorada y siento mariposas Y como que te corto las alas Ah, sí, sí, las escuchan, ¿eh? Y las mariposas que revolotean, y la verdad con las alas, con las mentes a la nariz ¿No es cierto? Sí, no, claro, claro, sí Claro, y son riquísimas además Claro No, claro, claro, claro No, claro, 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 claro